Rema tu bote Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente alegremente, alegremente, la vida es un sueño.